¡Familia! Bienvenidos al reality 50 cosas sobre mí Todos los youtubers famosos lo han hecho Y ahora es mi turno de que conozcan a Ronald McDonald's Así que, ¡corra el video! ¡Ey! ¿Qué pasa que no corro el video? ¡Oye tú! ¡Corra el video! ¡Te voy a despedir infeliz! ¡Pregunta número 1! Bueno, antes de trabajar en YouTube, ¿a qué te dedicabas? Creo que es muy obvio Antes trabajaba en un McDonald's como un payaso asesino comiéndome la gente Pero, la verdad era un trabajo un poco duro Principalmente ni siquiera me parraban infelices Solo me daban hamburguesas en parte de trabajo ¡Pregunta número 2! ¿Cuál es tu comida favorita? Antes eran los humanos Y ahora, no sé, puedo decir que me encanta ¡La lasaña! ¡La lasaña es una U! Oye, una cosa de locos, a mí me encanta En colombia se dice la sáfono No sé cómo se diga en su país, pero es esa pasta deliciosa ¡Es mi favorita! Tercera pregunta ¿Cuál es tu serie favorita? Está entre dos La de... ¿A qué no adivinan quién? ¡Pues Naruto! ¡El de la bandita! ¡El Shibuden! ¡El Ninja! ¡Ese mismo! ¡Me encanta Naruto, pero también me encantan los Simpsons! ¿Ustedes les gustan los Simpsons? Déjenmelo en sus comentarios ¿Por qué me gustan los Simpsons? ¿Por qué más? ¡Están un pequeño! ¡Y me encantan todas sus travesuras! Pregunta número 5 ¿Cuál es tu color favorito? Hmm... Creo que es muy odio ¿No lo creen? ¿No ven que todo el tiempo soy todo? ¡No! 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 Me encanta el color negro Aunque he aprendido a enamorarme de todos los colores Porque todos son muy bonitos Pregunta número 6 ¿Mi película favorita? Hmm... ¡Ya sé! Mi película favorita es de Disney Se llama Tierra de Osos Espero que ustedes la hayan visto Porque es súper linda La de un osito Que mata a la mamá del osito ¡Desgraciado! Pero al final se enamora Porque termina cuidando al osito Mejor ni se las cuento Tienen que verla Y la canción es súper pegadísima Y se... Si, nene, de aquí marcha estoy Con mucho que me dividí ¡Guau! Tienen que escucharla ¿Cuál es mi dulce favorito? Esa es la pregunta Número 7 ¿Ocho? Señor editor Por favor ponga acá encima No me lo repreguntas Porque ya se me perdió Mi dulce favorito son ¡Las gomitas! ¡Son deliciosas! ¡Uy! Los gusanitos Los pulpos Los zapitos de dulce ¡Uy! Son mis favoritos Dime tú ¿Cuál es tu dulce favorito? A mí me encantan Pero me dan dolor de barriga Cuando me como más de 10 paquetes ¿Cuál fue mi primer tatuaje? Mi primer tatuaje fue... Este que tengo aquí Sí, señores A que no lo reconocen Se llama ¡Pepe el pollo! De la película Reyes de las olas ¿No lo han visto? Es el pollo que dice ¿Qué pasa, carnal? Vamos a surfear ¡No me comas! Es muy gracioso Por eso me lo tatué ¡Wow! Esta pregunta está muy interesante Pero va a ser un secreto entre nosotros ¿Cuál es tu youtuber favorito? Espero que pase No me esté escuchando Pero... La verdad es que mi youtuber favorito No es Alejo y Goa Aunque es muy bueno Contar los videos que hace Pero... Mi youtuber favorito es... ¡Mister Bex! ¿No han visto lo genial que es? Hace videos espectaculares En este otro mundo Una vez Regaló más de 100 carros ¿Pueden creerlo? Los vendía a un dólar O los regalaba a sus amigos Creo que en ese video Mandó a los chicos A que regalaran todos los autos Más rápido Imagínense Que alguien llegara y dijera Oye ¿Quieres un carro carnal? ¡Uy! Sería una maravilla Yo sigo esperando Conocerlo Para que me dé un auto ¡Ay Dios! Ojalá me pase ¿Cuántos años tengo? ¿Tengo? Creo que como mil algo Ahora que soy humano He cumplido 24 años ¿Creen que me queda poca vida O aún me queda mucha? Tienen que hacérmelo saber ¡Guau! Miren esta pregunta ¿Vale? ¿Es tu hija en realidad? Pues claro que es mi hija Yo mismo la hice Aunque Aquí entre nosotros Se parece más a su padre No a la bruja esa ¡Guau! Señores Tengo novia Y hay un video muy especial Donde se las voy a mostrar ¡Ay! Es muy linda mi amigo La conocí en un zoológico Aunque Al principio No todo fue tan romántico Al final Todo se terminó dando Porque así es el amor ¡Uf! Chicos Esta pregunta Es un poco intimidante Porque Mucha gente me lo ha preguntado Ronald ¿Cuál es Tu verdadera voz? Chicos ¿Ustedes? ¿Ustedes creen Que mi voz no es esta? Porque No lo es Pero bueno Lo eran cuando era un payaso He aprendido a hablar Como humano Y mi verdadera Mi verdadera voz Es esta Esta es mi verdadera voz Esta voz Que he aprendido a manejar Como humano Los chicos me han ayudado Un poco a mejorarla Aunque Es un poco difícil Pero Últimamente Lo he hecho De la mejor forma Dicen que No puedo ir por la calle Hablando con la gente Así Hola ¿Qué pasa? Que suena un poco loco Entonces He aprendido a adaptar Esta nueva voz Pero Esto es un secreto Contigo Que estás viendo Este video Y eres un super fan Díjame en los comentarios Si te ha gustado Mi nueva voz Ya que es uno De los secretos Más secretos Secretos Secretísimos De mi persona ¿Cómo así? Que si tengo de forma Una 9x9 Es un desgraciado Eso no lo voy a poner A ver ¿Cuál es tu deporte favorito? Pues la verdad Es que me ha encantado mucho El skateboarding Parse me ha enseñado mucho A patinar Aunque Muchas veces Me he roto todo Pero Llegó muy contento a casa Después de una buena sesión De skateboarding A ver Otra pregunta Ay Ya no hay más preguntas Tenemos la última pregunta ¿Dónde vives? Vivimos En Colombia En la casa de Parse Junto a Vale Vale está muy feliz De estar conmigo Y yo estoy muy feliz De estar con ella Aunque Parse A veces No nos soporta Él nos quiere también Y nos permite Estar en su casa Y yo espero Poder seguir amoblando Mi cuarto Hasta que un día Parse se aburra Y se largue De su propia casa Y me la deje A mi punto a Vale Hey chicos Que locura Todas sus preguntas Pero el tiempo Se está agotando Entonces Espero que dejen Muchísimos 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 Likes Para una segunda parte O me dejen En los comentarios A que persona del team Les gustaría Que le hiciéramos Este reality Creo que mi voz Se está acabando Tengo que seguir Practicando Y espero que Se hayan divertido Tanto como yo Les mando Un beso gigante Ay tengo una última pregunta Que si me como los mocos Claro que me los como Son saludables Nos vemos En un próximo video Bye Bye